El panorama al que nos enfrentamos hoy, producto de la crisis vinculada a la pandemia del COVID es desolador. Es urgente posicionar el objetivo hambre cero y en el centro de las agendas poner justamente la discusión del hambre, no solo para evitar que la crisis sanitaria derive en una crisis alimentaria, sino también para asegurar transformaciones estructurales a través de políticas y sobre todo estamos convencidos de que la igualdad de género y la inclusión de los conocimientos de los pueblos originarios serán clave para esto. Desde los parlamentos posicionamos temas en las agendas políticas, desarrollamos además legislaciones y aprobamos presupuestos. A modo de ejemplo, a nivel nacional, puedo destacar que durante la pandemia hemos logrado la Ley de Alimentación Escolar de Ecuador, la Ley sobre Compras Públicas de Agricultura Familiar en Colombia, el Proyecto de Ley sobre Agricultura Familiar en Guatemala, proyectos de ley que reducen las pérdidas y desperdicios de alimentos y sobre todo vemos un ejemplo importante de ello en Chile. Así mismo, vale destacar que desde el Parlatino avanzamos en una declaración sobre agricultura familiar y una sobre inversiones responsables en agricultura y alimentación, ambas en contexto de COVID-19, también en una Ley Modelo de Sistema Comunitario de Agua y Saneamiento y otra sobre Cambio Climático. Del mismo modo, nos encontramos trabajando junto a la Secretaría General Iberoamericana, CEGIU, en la creación de una Alianza Parlamentaria para el Objetivo de Desarrollo Sostenible II. Nuestra acción parlamentaria también comprende el control político para que las leyes en los territorios más vulnerables se cumplan. En este sentido, nos ponemos a disposición de la iniciativa mano a mano impulsada por el Director General de la FAO. Destacamos que, para todo este trabajo mencionado, se requiere mayor asistencia técnica y nuevas capacidades en los parlamentos. Solicitamos a la FAO que identifique de una forma explícita, en su propio marco estratégico mundial, a los parlamentos como actor estatal, que debe ser considerado en los procesos de asistencia técnica para alcanzar la Agenda 2030. Finalmente, desde el Frente, quisiéramos agradecer a FAO y manifestar que cuenta con todo nuestro capital político y experiencia para desarrollar sus tres iniciativas regionales de cara a la Agenda 2030. Agradecemos también el apoyo técnico brindado por la cooperación española y la Agenda Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo Amexid, que día a día acompañan en nuestro trabajo. Cuídense mucho, un saludo muy fraternal, muchas gracias.